Y vamos ahora ya con la primera partida Oh, mira Le ha quitado el mazo de amuletos, BMA Le da miedo Es un mazo Incontrolable A términos realistas O sea, no puedes controlarlo Va a hacer lo que quiere A Nigromante le putea mucho Pero no le putea también el mazo Didimensional Pero supongo que menos, por lo que ha dicho Amuletos te gana 100% Porque juegas solo y no puedes matar bichos Es muy difícil Porque ahí sí necesitas ser rápido Contraportarlo igual Porque él te va a matar al 10 Y si no te mata por tolerancia Y con tolerancia te mata a cualquier deck O sea, no es Así que No es algo que puedas controlar Entonces te concentras en lo otro Que te mata al 10 y vos al 10 le haces lo que querés Más lento, más rápido Dependiendo de la cantidad de vanish que saque Pero Vale, y ahora Viendo la mano inicial A mí me parece que Han tenido bastante suerte los dos jugadores La verdad A ver Hidiki si hubiera ido segundo Lo hubiera sido incluso mejor Pero Puede seguir haciendo cositas Tiene turno 1 el amuleto Turno 2 el robot Y más adelante Incluso podría jugar a la Ramiel Si quiere tener algo molesto En caso de que el rival no pudiera jugar Pero Se la quitas y mira Ya tiene ahí a Belphomet En el caso de BMA Tiene turno 2 Tiene turno 3 Tiene 2 turno 2 Mejor dicho Para poder jugar en variedad En caso de que no Por alguna cosa rara del destino No quisiera jugar el amuleto Y Oh Tiene a Ceres y en los segundos Eso Es muy tocho Esa es una posibilidad De mucho daño A la cara Directo Pues yo creo que tiene bastante sencilla La curva Ahora mismo BMA Porque tiene turno 2 el amuleto Turno 3 el dorado Ya tendría dos vitos en la mesa Turno 4 podría jugar Alrededor del Del sudamericano Y la Y la idol Incluso podría jugar Al zara Oh Ese exiliar está bastante bien Bueno Exiliar Silenciar Más o menos lo mismo En esta partida Aunque claro Cuando Con el juego del amuleto En este mazo Básicamente Es por uno silencio Y ya está No hay artefacto De cambio paradigma Sí Sí Básicamente es Es counter Por uno silencio Realmente por uno silencio Está bastante bien Uh Mira Eso viene muy bien Para completar un turno El esqueleto Ya que Ceres en turno 4 La puede jugar con eso Sin tener que gastar el hechizo O dejar un mana colgandero La verdad Que está bastante bien Va a comerse daño Se lo va a comer Incluso el siguiente turno Puede jugar el 1-1 Y lado 1 Comérselo Si quiere también Es malo Uff Está yendo muy muy fuerte Ahora mismo Cuidado Porque Hibiki tiene una mesa Muy fuerte Ya le está pegando la cara No puede contrarrestarla Con nada O sea No puede matar eso Es complicado Complicado A ver Podría haber hecho una cosa Podría haber matado Al de Sudamérica Mira Mira Pero Va a tragar Va a tragar bastante Va a tragar muchísimo daño Y aquí El tema es Silencias O juegas otro 3-3 A ver El siguiente turno Es el turno de evolución Así que no compensaría Puede sacar un tentáculo ¿No? Sí Y silenciar Puede hacer eso Sí Saca tentáculo Y silencia Silencia Latam Porque no quiere esa moto Nunca Una celeste Lo tradea probablemente Sí Y va cara con el 3-1 Se queda bastante buena jugada Sí Además tiene el Mega Enforcer Para el siguiente turno Para la vuelta Sí Tradea con el 3-1 Ah Porque quiere los tokens Los quiere ya Sí No quiere comerse el Belfomet Qué raro Eso es un poco XD ¿No? ¿No vas a jugar los Belfomet? Los Belfomet exactamente Me parece un poquito en plan Es que Quiero jugar los Belfomet Puf Yo creo que está pensando Está pensando más alrededor Del Mega Enforcer Y gastando Un Un hechizo que no va a utilizar Pero sí me parece un poco Mej Es que podría tener 2-3-1 En vez de un 3-3 Exacto Aquí puede hacer Y más contrasado Contrasado Los 3-1 Los 3-1 Los 3-1 Son molestos Aquí puede hacer Tradear y matártela Si quiera Y limpias todo Sí Además sería una forma De asegurarte Que Ceres está en el pool La puedes resucitar Con el tío Que te dice en la mano Que el minero Lo tienes básicamente Para resucitarla a ella La resucitaría Directamente Es decir La mate la resucita Sí Pues no juega el 3-1 No juega el otro El dorado A ver qué hace El dorado Si quieres tener mesa Pero es que ahora mismo Tienes un 2-4 delante tuya Es súper molesto A ver La jugada de Ceres Es que es muy buena Porque limpia de todo Y deja una mesa Bastante buena De tal forma A ver A lo mejor Ahora mismo No resucita Ceres Bueno Podría no resucitarla ahora Para asegurarse De tener El punto de evolución En Ceres En 7 turnos Pero es que Limpia muy bien con ella Es que es buenísima Esta jugada Fíjate lo que tiene Delante del rival 3-5-1 Cuatro golpes A ver No es un gran problema Para Para el mazo En sí De De dimensional Porque tiene muchísimo daño En todos los sentidos Tiene El Mega Enforcer Que pega dos objetivos Distintos Y va Tiene un Mega Enforcer Y ahora entra el otro 3-1 Puede hacer cositas Exacto Ahora mismo puede hacer Con el 3-1 Con el 3-1 Lo puede chocar A ver Primero El Mega Enforcer Tiene suficientes máquinas En la mano Para que Si le sobreviviera Pues mira Lo tendría ahí Tiene también El Mega Enforcer puede matar a Zara Con su evolución Sí Luego puede tradear con él A la Mega Celeste Y Luego el 3-1 Por lo que saca De la Mega Celeste Incluso podría jugar a Maisa Pero bueno Maisa supongo que se la estará guardando Para cuando le toque el Tolerancia O supongo Que no tiene ninguna tolerancia Si se roba de aquí tolerancia Sería muy bueno Va a silenciar Vale Está muy bien silenciado eso Sí, está bien Lo único que Va a comer mucho Va a comer mucho daño El bicho de este Pero bueno Sobrevive Que es lo que él quiere Y tienes máquinas Suficientes en la mano Para recuperar el punto de evolución Así que es win-win Ahora lo que pasa es que DMA tiene un turnazo Porque ahora empieza a sacar Y a matarse las cosas Mismo Y la verdad La verdad es que Bastante bueno Sí, ahora es un turno brutal A ver Que le sale con la Idol Porque ahora Puede Pegar con el 1-1 Caguero viene muy bien Tenerlo ya ahí Sí, porque Además ya ha visto Que ha gastado Algún recurso De silenciado Si ha gastado la silencia Está perfecto Que venga ahora A ver Tiene muchos más En el mazo Pero Vale Ahí tradea Bien Y ahora con el 1-1 Que no sirve para nada Lo mata Y tiene una mesa llenita A ver O lo mismo Se mata Caguero Para tener una última Voluntad de muerte Se aseguraba el caguero Se aseguraba el caguero Sí, sí A ver Ya tiene la espada También en la mano Sí Yo también Se aseguraba el caguero Y también El esqueleto Y la chica Esta Pues le sirven De cara a futuro Para poder Darle última voluntad Si es que le tocan Y que salga Worth it Pero ahora mismo Fíjate que No ha usado ninguna De las cartas Que le proporcionan Curaciones En toda la partida Eso es cierto El negromando Se puede curar Con eso Se va a hacer En cualquier momento Oh Qué buena De San Ángel Qué pena Que no tenga La tolerancia Porque Se ve un turno Espectacular Si hubiese tenido La tolerancia Con todas las jugadas Que ha hecho A ver Tiene Maisa Tiene esa tronca Y tiene un robot Esos cargas Que flipas Sí, sí, sí Menos mal Que no tiene Dr. Arant En la mano En esta partida Sería muy diferente Ya A ver Supongo que ahora Lo que hará será Podría darle de comer Al Belfomet El robot Tendría el El 4-2 Sale Sale el 4-2 Con eso Limpiaría dos cartas Y con la Ángel Exilaría Primero Con Ángel Exilas a la 2-1 Con él La evolucionas Chocas contra el 1-1 Y después el otro Chocas con los otros dos Limpias toda la mesa Y hay una posibilidad Que en estas dos cartas Que te robas Robas una tolerancia Y ahí vendría Un montón de cargas Yo creo que sería Un buen uso De las evoluciones ¿Quién va ganando? Yo creo que BMA Pero todavía no está La parte de 8 días Yo creo que va ganando BMA Porque tiene El hechizo de Ceres En la mano No la han frenado De verdad En el tema De las últimas voluntades Aunque va lento Ahora mismo Y Hibiki Aún no tiene Las cartas importantes Que es la tolerancia Básicamente Es que es muy importante Tener la tolerancia Si no tienes la tolerancia Ya depende de Belfamare Y es lo que ha dicho Belfamare no es suficiente Para ganar a un nigromante ¿Te has enterado En pegar a la cara En lugar de Sí Dice Voy a intentar ganar Rápido Porque Si no no puedo Para el nigromante Tiene Puede hacer cositas Sí Tiene todos esos bichos ahí Básicamente puede Jugar Y pegar con el esqueleto A la cara Matarlo Con el wicked También tiene El El minero Para sacarse Un Haceres O otra vez El dorado Por ahí ya lo tiene muerto Si se sacara Otra Ceres Estaría espectacular Porque tendría Dos hechizos de Ceres Y eso Eso es bastante duro Eso puede llegar a matar Incluso Fíjate que Puede combinar un turno Con una moto Y un bicho Y le faltaría Una sombra Para poder activar A Luna Y que le digo A puntos de evolución A ver Ahí tiene la sombra Que le falta Y le ha venido Bastante bien El robo además Cuidado El robo viene genial Tengo que pegar A la cara Con los dos que tiene En la mesa Y trasera Con el 4-1 Si Entiendo Jugará Luna Primero para que se muera Con suerte A ver Que pega A la cara Con esos Es necesario Si eso Otra Luna Más Wow Bueno y ahí A Chris Le da el ataque Ya tiene a Chris Ya tiene a Chris A Chris Le ha dado el ataque Tiene que tener Si no tiene a los 10 No tiene a los 10 Porque no brilla Si soy caguero Pero no debe faltarle mucho No No pega Mira Eso te pasa por no pegar Antes de tiempo Se le ha muerto Con el tick Ha perdido Dos puntos de daño Además Si es relevante Si pierde Y con Ibiki Con dos de vida Será relevante Habrá punish Ahora mismo El Chris Ese está muy lejos De De tener Las 10 Voluntarias Para 10 No sé Llevará 7 ¿Tantas? Le silenciaron A Silencio A dos cosas Pero No creo Que lleve 5 Bueno Quizás Pero piensa Que en la mesa Hay dos más No A ver Con el Con el amuleto De luna A 5 Seguro que está No A 5 Seguro Pero Tienen los 3 Belfo Meta en mal Ni ninguna tolerancia Eso duele A el robot No lo vas a utilizar En tu vida Lo bueno Es que Como el nigromate Tiene una vida baja Quizás Si que puede llegar A matar La lista A partir Con Balfa Es que Está Con fe de vida No sé Como Haces 6 ¿No? Belfo Meta en fin De turno O 5 No me acuerdo Era 6 Si no Yoko 6 No me acuerdo Si es lo que te cura O lo que hace Vale Aquí supongo Que matará Luna O Combustión Yodin Uff Odin Si que daño Uff Y así Y así Y así Y así Y el combustión Es muchísimo daño Y así Y así También Bueno Ahí tiene El tirano Para cuando le juega Belfo Ahora Ahora el problema Ahora el problema es Cualquier cosa Que juegues tú Si no la puedes matar Tú en tu turno Ya estás en la franja De que te puedan tirar Combustión Odeen Y demás cosas Ya lleva los 10 Nipper ¿Sí? Ostras Pues ya está Porque estás brillando Te he dicho yo Que iba muy adelantado Es que engaña Pero Normalmente este mazo En turno 6 Ya llegan los 10 Entonces si te han silenciado Un par Ostras Pues fíjate lo que puede hacer Porque puede ahora mismo Matar al Al Chris Activar esos 6 De daño a la cara Y aún Y aún le sobraría Un manás Para poder hacer cosas Si de ahí sale El dorado Lo evoluciona Y tiene la mesa llena De bichos Punta voluntad Matarse al Chris Lo veo A ver Si lo dejas vivo Gana Gana bono Y hace más daño Sí Pero si lo dejas vivo Te lo van a exiliar O te lo van a silenciar Lo más seguro Es lo que tú dices Es matarse Para asegurar el daño Lo más que tiene dos de vida Yo creo que es mucho mejor Yo es que no me la jugaría Y Y si te sale Cereo O lo que Mata ese Buah Le ha salido Ceres Pero yo estoy de acuerdo contigo Yo creo que Matar a Chris Viendo Todos los exiliares Que lleva el mazo del rival Pero bueno Esto tampoco está mal No a ver La mesa es brutal O sea A ver que falta muy poquito Para Para el momento Cumbre ¿Por qué no hacen los Combustion? A ver Combustion Es que es la unicación Como dije es insuficiente ¿No? Como dije es insuficiente Sí Tiene que ser Combustion a Chris No limpia todo No limpia todo Combustion a Chris Y estampar Contra el de Latam Y rezar Y pierda un Combustion Creo que es insuficiente No le es suficiente ¿No? A ver Puedes Puedes No Trader con Deja uno sin trader Pero imagínate que le pega el 7-7 A ver También puede hacer otra cosa No jugar el Combustion Con evolución gratuita Ya que no tiene tolerancia Jugarlo como Simplemente como silencio Y jugar a Maisa Para poder matar otro bicho Y jugar a los de Maisa Ramiel Y cosas por el estilo Sí O doble Maisa Combustion Bueno doble Maisa Combustion Podría ser interesante Sí porque gastarlo Por coste íntegro Sí te generas dos bichos 5-5 Pero solo uno Puedes traer Creo que se ha muerto Que solo puedes traer a uno Porque como su River 7-7 Creo que se muere Ahí está Solo puedes traer a uno Traer a uno Y como vayan los tics A algo que no sea Chris Y Chris ya la hace 8 No ahora está silenciado Está silenciado Está exiliado No por lo menos No se lleva a esos 8 Oh se la ha jugado Y le ha ido bien los tics Imagínate que hubiera ido Uno al 7-7 Bueno pues Tiene hechizo a Sara Y tiene el amigo este Sí Eso suele ser mucho daño Sí Y tiene una Evo Y tiene hechizo de caguero Tiene muchas cosas Sí, sí A ver tiene El hechizo de Ceres Que se lo puedes poner a la 3-3 Que sea un 5-5 Más la moto tiene 7 Más la evolución es 9 Uff 9 más 7 son 16 Tiene letal, ¿no? Ya está, sí Porque es 9 a la cara 18 a la cara Solo con ella Porque la matas Qué pena que no tenga forma De matarla a ella Arabe M Mira, si tuviera ahora mismo Una carta para poder matarla a ella Sería una brutalidad de daño Solo con ella es casi OTK A ver, puede estirarte la Puede estirar el hechizo a caguero Y luego estirártela a ella Con el 5-5 Y la evolución al 7-7 Ya ¿No? Así sigue siendo letal, ¿no? Si la evolución es a ella No No es No es letal ahora mismo ¿No? Son 13 Bueno, sí, sí Las palas se me olvidaba No he hecho BMA, ¿eh? No he hecho BMA De la otra forma era más daño Así Tú le tirabas el hechizo Luego le estirabas el otro No, era el mismo daño No, es el mismo Ella A ver Es lo mismo Es lo mismo Porque Ella el problema que tiene Es que si la evolucionas Supera la vida Al ataque que tiene el bicho En la mesa del rival Así que no podría No podría morirse Es lo mismo Está bien, está bien hecho Sí La primera parte del hechizo de Ceres Si no fuera letal No sé yo hasta qué punto estiré No, y que no tendría No, es más Si la hubiera estrellado No tendría objetivo No tendría la espada O sea Puede tirar la espada Se queda uno de vida Y luego la estrellas La única forma Si hubiera hecho eso Hubiera sido más BM La única forma De hacer más daño Hubiera sido Que se hubiera guardado algo Para matarla a ella Ahí sí que hubiera sido Un BM Que flipas Exactamente Bueno, pues aquí Le ha ganado Simplemente por Ni siquiera le ha dado tiempo Tirar la espada Bueno, ahora es el turno De Hibiki De jugar el mazo De Negromante El problema es Que va contra el mazo Este de atajo Es que Uff Cuidado Como salga bien El de atajos Y te hagan muchos atajos Tempranos Te puede rematar Muy rápido Demasiado Demasiado rápido Gracias Y A ver Le han tocado cosas decentes A BMA Lo único que Estaría bien Que hubiera tenido Un pelín más de apoyo Pero bueno Teniendo en cuenta Que tiene El doble robo Al inicio Tiene la mitad de la mano Ahora mismo Que va a tener en turno 1 Que tiene una mano Es brutal Ahora hay un Hibiki Si a ver BMA tiene El amuletillo Que viene bien Un atajo Si le entra otro atajo Pues ya está perfecto Si le entra un bouncer Increíble Porque puede ser amuleto Doble Doble Sagitarios Juegas a 1 Para robar 2 veces Juegas a un Sagitario Si Porque el pasto Lo quieres utilizar Si lo juegas como atajo Para 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 sacar El doble robo Exacto Pues el Negromante Va bien Y Vicky Me gusta más la salida Que tiene Vicky Si es que es mejor La acaba de tocar Un Chris Ahora mismo Que no pinta nada La de BMA Claro Si Bueno Un guard de 3-3 Se lo guarda Para luego No lo veo bien Esta es la jugada Que yo te decía Que puede estar muy bien En el siguiente Tú no puedas ser Sagitario Me devuelvo Sagitario Bajo el pasto Y ya Va avanzando Y te saca el guard 2-2 Y roba Dos cartas Muy buena jugada Y Vicky Aquí Mira Tener que tirar Luna Tampoco es lo mejor No Está bien tirada Está bien tirada No Digo que No es lo mejor Sí Está bien tirada Porque no tiene otra cosa que hacer Pero Que se ha tocado Ese Necro Impulso Que creo que ha sido Muy malo No Si tiene dos cartas Desde el comienzo Que no sirven para nada O Necro Impulso Que es una carta Muy circunstancial En el mazo Creo que ha tenido mejor Mooligan Pero La mano de BMA Ha ido evolucionando mejor Y que Fíjate lo que tiene Ahora mismo BMA Si el problema De este mazo Es que no te toquen Atajos suficientes Para poder activar A Welder Y ahora mismo Mira Qué locura Ahí está Y se lo podría devolver Ahora mismo Encima Se lo puede devolver Si quiere Pero como va a sacar Otro el siguiente turno No creo que Se devolverá el siguiente No tiene mucha importancia Sobre todo Porque el siguiente turno Es turno de evolución Y Ahora mismo Hibiki No tiene forma De matarlo Sin gastar un recurso Porque Tiene un 1-1 Y un 0-2 Tendría que usar Ese Shiso de 1 Para matarlo Y sería un poco Y tendría que matar Al esqueleto Si Buah Y con el hada este Ya directamente Es imposible que pase Pute la mesa Es terrible Ahora mismo Para No puede hacer nada Tendría que estampar Lo que tiene en la mesa Y jugar el necroimpulso Y aún así perdería un fantasma Puede estamparlo Si tienes que matártelo El 1-1 Si quieres hacer algo O Si Es lo único Si el juega El necroimpulso Para Tendrá Necroimpulso Es horrible Es horrible Pero es la única forma De limpiar esa mesa Y Ni siquiera Estás llegando a la cara Con nada de daño Ahora mismo Está En muy mala situación Yo creo Que tiraría El hechizo Y La tras trae Aunque solo limpia El hada No sé También puede matar a Luna Si supongo que matará a Luna Sale El esqueleto Bueno Ha preferido ir a mesa Ahora el 7-2 No se le llena la mesa Por completo Lo malo De De que BMA De que haya salido así Es que todo este daño Que se está comiendo Facilita Matarle mucho más rápido Con la dica Madre mía Que tiene a Aria Tiene a Arisa ya Pues en este turno Limpia todo A Arisa es una brutalidad Porque limpian Los escalatos Encima Si Y le sacas partido A Arisa Y el otro El otro día Y encima bufa la mesa Que no es ninguna tontería Que hace igual darse No Es que acaba de por fin Sacarle partido A Arisa O sea Que maldita brutalidad Que limpia toda la mesa Y sin gastar nada Si si Ha sido increíble Bueno pues nada Bueno Ceres Ceres Cuidado Uh Ceres está bien Ceres está bien Porque tiene Ceres y mineros Si Además Ceres muere Así que Se lleva para adelante A dos bichitos No si Con Ceres y un minero Limpia toda la mesa Exactamente Además creo que es lo que tiene que hacer Tira el minero al final Para matar el último que quede Si claro Si Estrellas a Ceres contra Arisa Y luego ya tira el minero Si porque si no No estás segura Es que muera Ceres Si Bueno tiene doble minero Si pero el segundo minero Será para el siguiente turno Con el punto de evolución Recuperarte a esas Ceres Y así con doble hechizo de Ceres Encima de Ceres O encima de otra cosa Estás pensando que eras Ceres incluso Por miedo a que lo maten ya A ver es que Ya está en una franja de peligro Ha visto que ha metido Un montonazo de De atajos Ve dos Walder en mesa O sea solo queda un Walder más en el mazo Lo puede tener incluso en la mano Aunque faltan dos segundos para ello Pero entre eso Que ya tiene todos los atajos Ahí preparaditos Que Ha visto que la ha jugado Un sagitario tranquilamente Que ha jugado Esta Arisa Es un poco pussy Es un poco pussy Pero Supongo Supongo que ya que hace esto Te mata el 1-2 Si tienes suerte Y mata Arisa ¿No? ¿No? Ha chocado Al ¿Por qué ha chocado esto antes? ¿Por qué ha hecho el trade antes? Digo yo que si se moría Arisa Era Trazado ¿Pero por qué demonios ha hecho el trade antes? Esta Tiene miedo Ya está El miedo El miedo les ha apoderado a Bel Está viendo a esa ladica Partiéndole la cara Ay dios Ay dios Mira lo que hay ahí Le falta robarse el hechizo Le falta robarse el hechizo Y ahí está el último welder Chocca Que encima es perfecto para pasar por ahí No a ver Le da guardia a otro bicho Pero No mira No pero ahora con el arco este Puede Puede jugar el arco Si Tercera la dica Le falta el hechizo Le falta el hechizo A ver ahora pues Jugará un hada para evolucionarla Y matar al 3-3 Supongo Y que al menos llegue Algo de daño a la cara Que ya con 12 de vida Eso ya duele Como si robe el hechizo El guardia ya la gasta el otro Uff Esto pinta muy mal No tiene forma de defenderse Nigra Impulso no llega a 20 Y no tiene forma de defenderse Ceres Ceres Evo Hechizo Ceres el hechizo Tirarte algo y curarte Pero es que No tienes bichas para curarte mucho Ah y le pones el hechizo Al 1-1 Y los tampas Los tampas antes de nada Si 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 A ver no tendrás tantas Voluntades pero Si tiene que curarse algo Que el Chris ya lo jugó O sea ya jugaste uno de los Chris Es que yo creo Yo creo que el Chris Tenía que haberlo aguantado Un turno más Es cierto que te voy a matar Pero que como Creo que en este turno Hubiera sido mucho más relevante Es que yo creo que Con la jugada que hemos comentado Podía haber limpiado toda la mesa Sin gastar demasiados recursos Sin limpiada todo Y mira si te hirolea Si te hirolea Y te mata ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes otro hechizo más en la mano Te puedes haber curado otra vez A otra Ceres Ah que lo vas a dar así Para cargar más Vale Sí pero está 14 de vida Podría ponerse 16 Si tuviera suerte Hombre se puede suicidar a Chris Si 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 se siente muy Muy inseguro Pues no Ah él lo mata Lo mata Vale Al menos se cura 3 17 Vale 17 ya requeriría El combo completo De la dica Con el hechizo Y no lo tiene ahora mismo Porque tiene a Alberta ya Y Alberta y Si es que otra cosa No puede Ah él también puede jugar Sagitario y evolución Pero no es lo más apropiado Puede usar una la dica Para limpiar Porque también se puede morir A ver Sagitario y evolución Limpia toda la mesa Sagitario y evolución Está bien Y sigue siendo un problema Para tu rival Lo bueno que tienes Es que O le toca una luna O no tiene evoluciones Ahora mismo Lo malo es que A 16 de vida Si le dejas mesa Te tira un necro impulso Y estás muerto Tienes que limpiar la mesa Y esperar a que te toque el hechizo A partir del hechizo Ya jugarías Con las la dicas Tiene las 3 la dica Si llega el turno 8 BMA y puede jugar doble la dica Eso Muchas veces es increíble La carta que puede llegar a jugar Bueno En Japón En el torneo Creo que jugaron En turno 7 Doble la dica Y le pegó de 28 A la cara Que suerte ha tenido Que suerte ha tenido Te imaginas Que no le llega a salir bien Si me lo imagino Y deja la mesa No tiene miedo a nada Has dejado la mesa Necro impulso es natal Necro impulso Son 5 por aquí 4 por allá Y toda la mesa Una borrada Porque 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 has dejado la mesa A ver Se queda uno de vida Si si Ahora el otro solo tiene que Es más Tenía que haber traído eso De la dica ¿Por qué no ha traído la dica? Va a morir Se ha emocionado Se ha emocionado y no ha contado bien Las emociones son muy malas Ay Dios Las emociones Si no cambies nunca ¿Cuántas partidas habré perdido yo por emocionarme? Ay Se ha emocionado y dice Me he emocionado Pero he contado mal Pues ha perdido Porque ahora la dica Se ha evo Y además una evo Tochísima Porque es una evo Que no ha costado nada Creo que es la primera vez que veo Bajar una evo Que sobreviva Y la evo Al siguiente turno Y además que está bufada Que está bufada con el arco Ahora tienes que pegar la cara Y ya está O sea La has liado Sí, sí Y dejar que te mate la dica La has liado colega Está emocionado Es más ¿Sabes qué tiene que haber hecho? Estampar a la 3-3 contra la dica Que ella le proporciona el robo Después tiras el necron pulso Con lo que quisieras Con una celeste Es que tiene celeste Tiene celeste Tiene celeste Tiene el esqueleto Tiene mil cosas Para haber jugado Le he quedado tres manas Colganderos Pero no jugar bien Qué maravilla tío Mira, mira, mira Eso no es letal con la dica ¿Verdad? Porque te agufada Yo creo que sí Pero no, pega Son 12, ¿no? Pero vamos Tiene que salir Bueno, no tiene letal Porque Pero que esta en la dica Tiene asalto Sí, sí, sí Asalto por cero Son 12 de daño, ¿eh? Sale alberta Le falta uno Saca a Walder Con un doble atajo Ya está Le queda algún Walder Porque si le queda algún guarda Tiene letal Creo que le queda uno Si le queda uno Tiene letal ¿No? Sale alberta Puede que sí Que le quede uno Tendría que meterle La muleta de a dos Sí, sí A ver, tiene la dica Tiene el La flor Que la podría jugar Por atajo Tiene el El otro Porque si no No puede jugar atajo Pero bueno Juegan al amuleto Son cinco Juegan la flor Juegan el doble atajo Y si sale Walder Gana Si no sale Walder Ya le falta Lo que sí puede jugar Otra la dica Y recupera Recupera 6 pp Bueno, espera Que el turno Se le está terminando No le voy a dar tiempo Puede ser que no Puede ser que Que se ha estresado Que no le quede en Walder Que es lo que creo yo Una relación está mal Como es esto Ceres Tiene algo para matarse No Es que Claro Le falta algo Que se mate Un bicho Porque está uno de vida No puede matarse No tiene a Chris activado Porque lo tiró Antes de tiempo Por miedo No tiene nada Para matar A sus propios bichos Esta es una pelea De invalidos En toda regla Está siendo maravilloso Realmente Máximo nivel deseado De vez en cuando Se echaba de manos Que esto pasara Estaba siendo ya Muy serio Se ha últimamente Sé lo peor Que está ganando BMA Que no necesita ganar Está ganando con la pasiva De la región Es que mira Casi se muere Con la maldita flor Sí Es maravilloso Ya está Ay Dios mío Ay Dios mío No la he hecho BM No la he hecho BM Porque la hace vergüenza Es que Son Los tres últimos turnos Han dado mucha vergüenza Tenía que haber Primero Tenía que haber Estampado su 3-3 Contra la Dica Para habilitar un hueco Porque le sobraban huecos Para hacer cosas Hubiera matado a la Dica Que no la mató Después de todo O sea Por hacer cuatro daños A la cara Te has muerto Ha sido increíble Ay por favor Ha sido la típica partida Que además Que me siento muy complicado Porque es la típica partida Que te emocionas por algo Y cuentas mal O haces una jugada estúpida Y dices Pero esto Hombre Tú sabes que En lo que es El sentimiento De emocionarse Está todo El abanico de emociones Está La alegría La pena La vergüenza El asco Es peligroso Los sentimientos De las partidas De los juegos de cartas Como sea muy sentimental Puedes hacer Un misplay Bueno muchachos Esto sigue siendo Un deporte mental Nos lo corroboran Día a día Total Cualquier alteración En tu mente Te puede costar la partida Voy a aprovechar Y voy a colocar la webcam Ya que estoy ahora mismo Mirando la otra pantalla Pues queda un poco raro Que esté mirando Pero Que esté mirando la sungguera De las partidas Que esté mirando la Gracias.